¡Aplausos! Junto a tu corazón, tu cuerpo para mí sería como una gran canción Corre por tus venas y en tu sangre siempre estás Ahí nadie me podrá sacar Muchísimas gracias Quiero pedirles un gran aplauso para nuestros dos amigos que no habían alineado estas tierras con nosotros Estamos muy contentos de que estén aquí, por favor, para Zanderito Pong en el bajo Y para Mauricio Cabrera de Batería Muchas gracias, si ahora necesito que canten esto, por favor Que haré una alberra conmigo Soy de la paz Y si te voy más a la pito Nadie me sacará No, 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 de perder tu sangre y en lugar de descansar De ti me voy a alimentar, saltando De ti me voy a alimentar, saltando De ti me voy a alimentar, saltando ¡Viva El Paso, viva Chihuahua, viva Juárez!